Fue presentado en Morelia el que será el primer encuentro nacional de cocina tradicional, un evento de trascendencia nacional mucho muy importante, es una réplica de un trabajo que inició en Michoacán para poner en valor la gastronomía de México. La Secretaría de Turismo Federal organiza y coordina el primer encuentro nacional de cocina tradicional que se llevará a cabo en Multicentro Las Américas del 21 al 23 de agosto, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Imagínese usted, o sea, es un encuentro como el de cocineras tradicionales de Michoacán, pero de toda la República. Leticia Galvez, subsecretaria de Turismo, fíjese, un evento de trascendencia nacional y el secretario de Turismo, Carlos Ávila, se escondió, no le dio la cara a la prensa, no le dio la cara a los medios de comunicación, que porque fue llamado para acompañar al gobernador a una gira con el presidente de la República. Yo le voy a hacer una pregunta. El presidente de la República vino a Michoacán a inaugurar un hospital en Apatzingán. Dígame, ¿qué carajos tiene que hacer ahí el secretario de Turismo? Pues bien, pero el señor Carlos Ávila nos vale si fue o no fue. Lo importante es que se va a llevar a cabo este encuentro. Leticia Galvez, la subsecretaria que dio la cara por la Secretaría de Turismo de Michoacán, habla de este encuentro de cocineras tradicionales, de cómo nace, de cómo se desarrolla en Michoacán y cómo toma este ejemplo el gobierno de la República. Como ustedes saben, estos encuentros nacieron en Michoacán como un espacio para conocer, recrear, impulsar, respetar y reconocer la gastronomía. Fueron la base para integrar el expediente de la UNESCO, el cual se inscribió como la cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva, el paradigma Michoacán, en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial. El primer encuentro de cocina tradicional se llevó a cabo en la ciudad de Uruapan, en el marco de tianguis turístico de Domingo de Ramos, en el año 2004, con una asistencia de 15 cocineras, una participación de 15 cocineras. Y desde entonces, a la fecha, se han realizado de manera ininterrumpida tres encuentros estatales. Por primera vez, en el 2014, debido a la gran aceptación, tanto de los asistentes como de las cocineras, se llevan a cabo dos encuentros estatales. Fíjese usted la importancia de este evento. Hasta el momento han confirmado 25 estados de la República que estarán participando. 25 estados. Se trata del primer evento que realiza la Federación, el Gobierno de la República, en el marco de la recién anunciada Política de Fomento a la Gastronomía Nacional, que como este primer encuentro, deberá ser instrumentada por el Gabinete Turístico a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El primer evento de una política pública a nivel nacional, y el secretario de Turismo del Estado, Carlos Ávila, fue la inauguración de un hospital. Imagínese usted. Pero bueno, como le dije, pues nos vale. Presenta este encuentro, nos habla de cómo se estará desarrollando la subsecretaria de Turismo, Leti Galvez, que dio la cara por la Secretaría de Turismo. Después de 11 años de la realización de los encuentros estatales, este 2015 se logra el primer encuentro de cocina tradicional nacional. La sede del evento será en Multicentros Las Américas. Se contará con 39 stands de cocineras y cocineros tradicionales de todo el país, con presencia de nuestras ocho maestras cocineras. Habrá también 70 delegados de todo el país, sesionando en la reunión del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Esto es muy importante destacarlo, ya que en el marco del encuentro se realizará la quinta reunión nacional de información para la documentación de la cocina mexicana, Patrimonio de la Humanidad. Habrá también una exposición y venta de libros, habrá una exposición y venta de destilados, panes y dulces tradicionales, y se contará con un extenso programa académico, un taller de cocina tradicional para niños, y una muestra de artesanía relacionada con la gastronomía, entre muchas, muchas otras cosas que habrá en el encuentro. 25 estados de la república participando en lo que es el inicio de la aplicación de esta política nacional. El aval de la Secretaría de Turismo Federal, promoción a nivel nacional. Michoacán es el ejemplo para llevar a cabo este encuentro nacional de cocineras tradicionales de todo México, y el secretario de turismo, Carlos Ávila, se escondió en la presentación para no darle la cara a los medios de comunicación. Pero lo bueno es que ya se van, eso es lo bueno.